Existe una estrategia de inversión que las personas más ricas del mundo utilizan a su favor para comprar propiedades, para comprar yates, para comprar empresas o incluso para darse caprichos. Lo hacen a través de la pignoración y el apalancamiento de sus activos financieros. Y en este vídeo te voy a explicar cómo utilizarla a tu favor para poder multiplicar tu capital más rápido evitando pagar impuestos por el camino y avanzando muchísimo en tu camino hacia la libertad financiera. Esta estrategia lo que te va a permitir es prácticamente convertirte en tu propio banco y prestarte dinero a tipos de interés súper buenos para poder aumentar tu patrimonio más rápido. Lo interesante de esta estrategia es que permite a cualquiera que tenga dinero en acciones o en fondos de inversión apalancarse en ellos para hacer crecer su patrimonio mucho más rápido. Y en este vídeo te voy a enseñar en qué momento es interesante esto, cómo hacerlo para que efectivamente ese apalancamiento te cree más riqueza y cuál es mi estrategia concreta para los próximos años. Sí que es importante que te diga que aunque yo sea asesor financiero y yo vaya a aplicar esta estrategia, es importante que si tú te decides por hacerla, la consultes antes con un profesional porque esta estrategia implica apalancarse, coger deuda y por tanto es una estrategia avanzada, no apta para principiantes. Ahora bien, si tengo algo claro después de estudiar a la gente con varios millones de euros en patrimonio, es que nadie llega a esas cifras sin activar dos palancas que generan lo que en inglés se conoce como leverage. La primera palanca es la inversión en negocios y la segunda palanca es la deuda. Vamos a ver cómo combinarlas para que nuestro patrimonio crezca. Para invertir en negocios vamos a utilizar los fondos indexados. Te he hablado ya en muchísimas ocasiones de ellos y tienes aquí un curso gratis de una hora para aprender a utilizarlos. Bien, cuando uno invierte en fondos indexados lo que está haciendo es comprar participaciones de muchísimas empresas de todo el mundo. Estas participaciones suelen crecer al 8% de media anual. Esto quiere decir que más o menos de media cada 10 años multiplicas por algo más de 2 tu dinero. Es decir, si empiezas con 100.000 euros en una década tendrás unos 200, 220.000 euros más o menos. Como los bancos saben que los fondos indexados son muy buena inversión y a largo plazo suelen ofrecer muy buenas rentabilidades, te permiten coger prestado dinero contra tus participaciones de los fondos indexados generalmente en un 50% del valor de las participaciones que tú tengas en fondos indexados. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes 200.000 euros en participaciones de fondos indexados te van a prestar 100.000 euros para que hagas con ello lo que quieras. Este dinero te lo prestarán según los tipos de interés del momento actual. Esto básicamente depende del Euribor y de la FED. Lo interesante de esto es que te prestan el dinero y lo único que hacen es bloquear como garantía tus participaciones de los fondos indexados. Estas participaciones están bloqueadas pero si el mercado sigue subiendo como debería ser a lo largo de una década, el valor de esas participaciones evidentemente también sube aunque estén bloqueados. Y aquí viene la magia de este tipo de operación. Si coges el dinero que te han prestado y en vez de fundírtelo en fiestas, coches o yates te lo gastas en comprar una propiedad que esté a buen precio y que tenga sentido desde el punto de vista de inversión, lo que estarás haciendo es comprar una propiedad que estará libre de cargas. Quiero decir que estará libre de cargas porque esa vivienda no tendrá ninguna hipoteca aparejada a su nombre. La deuda estará aparejada a la pignoración de tus fondos indexados. Entonces se da una circunstancia muy potente. Tú puedes poner en alquiler esa propiedad, con el alquiler repagar la deuda de la pignoración de tus fondos indexados y lo que ocurre es lo siguiente. Al cabo de esta década, el valor de las participaciones de tus fondos indexados que inicialmente era de 200.000 euros habrá pasado a ser aproximadamente de unos 400.000. La vivienda que compraste, si era por ejemplo de 100.000 euros, pues habrá pasado a ser más o menos de 120.000-130.000 euros por la subida del valor de la vivienda si has invertido bien. Pero además, la deuda que debías ya no son 100.000, sino que a lo mejor son 60, 70 o 75.000 dependiendo de a cuántos años hubieses puesto la deuda de la pignoración de los fondos indexados. De esta manera, al cabo de estos 10 años, lo que has conseguido es multiplicar por 2 el valor de tus fondos indexados porque han seguido invertidos pese a estar pignorados, has ganado la revalorización de la vivienda, has ganado el valor entero de la vivienda y has disminuido tu deuda. Y cuando llegas a este punto, tienes dos opciones. La opción 1 sería decir, oye, ahora como tengo 400.000 euros en fondos indexados, ¿puedo vender 70.000 y pagar la deuda que tenía y quedarme con la vivienda, con unos 330.000 euros en fondos indexados y con una renta vitalicia del alquiler de esta vivienda y haber tenido todo este beneficio gracias a la pignoración de los activos? O tienes la opción de ser un poquito más agresivo y repetir este proceso. Imagínate, podrías vender participaciones para pagar los 70.000 euros que tienes de deuda y de esta manera te quedarían unos 330.000 en fondos indexados, podrías volver a pignorar la mitad de ellos sacando más o menos unos 160.000 euros, comprar otra propiedad y de esta manera pasarías a tener 330.000 euros en fondos indexados, una propiedad de unos ciento y pico mil euros que era la primera que hicimos y otra segunda propiedad respecto a la cual con las dos, con el alquiler de los dos, vamos repagando la deuda y en otra década más ya hubiéramos visto como nuestro patrimonio de los fondos indexados volvería más o menos a multiplicar por dos su valor, las viviendas seguían subiendo de valor y podríamos repagar esta deuda mucho más rápido si quisiéramos gracias al alquiler de las dos propiedades. Como ves, esta estrategia utilizada correctamente es una palanca enorme, muchísimas personas ricas la utilizan para comprar más propiedades o para comprar cosas que necesitan sin tener que vender sus activos, porque cuando uno vende sus activos tiene que pagar impuestos y cuando uno recibe un dinero prestado no tiene que pagar estos impuestos. Por cierto, hablando de impuestos, déjame recordarte que debes hacer tu declaración de la renta antes del 30 de junio. El sponsor de este vídeo, TaxDown, te ayudará a realizar tu declaración de la renta para declarar tus ingresos e inversiones y te buscará todas las posibles deducciones legales para que pagues lo mínimo posible en tu declaración de la renta. TaxDown es la herramienta más sencilla para declarar tus inversiones. Se integra con tus brokers y bancos para en solo 15 minutos y con 9 sencillas preguntas crearte la declaración que dentro de la legalidad te ofrezca el mejor resultado posible. Aunque la declaración se hace de manera rápida gracias a su innovadora tecnología, cada declaración es posteriormente revisada por sus expertos para garantizar que se hace sin errores. Además, TaxDown es colaborador social de la agencia tributaria y cumple con todas las normativas de la legislación fiscal. Únete a los miles de clientes de TaxDown que han ahorrado de media 383 euros en su declaración y obtén un descuento con mi código HAVILINARES al registrarte en TaxDown con el enlace que tienes en la descripción. Bien, volviendo a la estrategia del apalancamiento y la ignoración de activos, déjame decirte que se vuelve una estrategia muy arriesgada cuando el mercado está cerca de máximos históricos como es el caso actual. En mi opinión, yo no me la planteo ejecutar ahora mismo y solo lo haría en casos en los que el mercado corrija al menos un 30% o 35%, porque entonces creo que habría mucho potencial de subida y de revalorización y poco potencial de bajada desde esos puntos de caídas del 30%. Personalmente, creo que en los próximos años podemos ver oportunidades con el mercado inmobiliario. Lo creo porque los tipos de interés tan altos que han subido drásticamente, creo que tienen que frenar el precio de la subida de los inmuebles y en algunos casos, en algunas ciudades y en algunos sectores concretos del inmobiliario, generar caídas pronunciadas en el valor de algunas viviendas. De hecho, fíjate aquí en esta noticia, vemos como en España se ha frenado incluso en un 30% la venta de viviendas en todas las comunidades autónomas. Esto, probablemente, venga aparejadas con futuras correcciones en el precio de las viviendas. Si esto se diese, podría ser buen momento para aplicar esta estrategia de inversión. Vemos también que en mercados inmobiliarios internacionales como en el de Canadá, ha habido ya correcciones del 8,5% en el precio de la vivienda. Y en Estados Unidos, en algunos estados, también está cayendo y frenándose la venta de viviendas. Y es que el coste de la compra de la vivienda entre la subida tan pronunciada que hubo en los últimos años y la subida por la financiación con los tipos de interés se ha disparado. Por tanto, no sería extrañar que las ofertas que salgan de nuevas viviendas tengan que empezar a bajar los precios para que los nuevos compradores se las puedan permitir. Para utilizar estas estrategias avanzadas, sí que hay que intentar leer los ciclos del mercado. Y en mi opinión, aquí hay dos factores que son importantísimos. El primero es si estamos después de una recesión y si estamos en periodos de subida o bajada de tipos de interés. ¿Por qué es esto importante? Pues porque generalmente, después de recesiones, que suele ser cuando se producen las bajadas, especialmente en el inmobiliario, solemos ver los tipos de interés por los suelos. Y esto es importante porque al tipo de interés que nos van a prestar los bancos nuestro dinero para hacer la ignoración y poder comprar la vivienda, pues será más interesante hacerlo cuando los tipos estén bajos y no como ahora que están en máximos históricos del momento, para poder comprar la vivienda y pagar lo mínimo posible en deuda y en intereses. Si miramos estas dos gráficas juntas, vemos como el precio medio de la vivienda tiende a bajar en las barras grises que representan recesiones y vemos que después de las barras grises, encima, los tipos de interés bajan. Por tanto, el inmobiliario es mejor comprarlo después de las recesiones, como pasó en 2008 o en 2000, cuando encima de tener precios más bajos, tenemos tipos de interés más bajos, lo cual nos permite financiarnos más barato. Personalmente, sigo monitorizando el mercado y especialmente el mercado inmobiliario para lanzarme a ejecutar esta estrategia. Por el momento, creo que está el mercado bastante alto en el inmobiliario y los tipos de interés están disparados, por lo que no tiene sentido ejecutarla en este momento. Ahora bien, es buen momento para seguir acumulando participaciones de fondos indexados y así tener el máximo músculo cuando estas oportunidades lleguen. La pignoración de activos lo puedes hacer con acciones, con fondos de inversión normales o con fondos indexados. Cuanto más estable y menos riesgosa sean tus acciones o participaciones de fondos de inversión, más porcentaje te permitirán prestarte por tus participaciones. Con los fondos indexados llega a ser del 50% o el 60%. Si tienes acciones más agresivas, igual solo te prestan el 20% o el 30% del valor de mercado de ellas. Y para poder hacer esto, pues lo tiene que permitir tu broker. Sé que hay brokers como Interactive Brokers o como el propio MyInvestor, que puedes utilizarlo siguiendo el tutorial que tienes aquí en este enlace, te lo permitirán hacer. No todos lo permiten. Es importante que elijas invertir en una plataforma que te permita el día de mañana utilizar estas estrategias, porque así podrás tenerlo todo en un mismo banco o broker. Si quieres estar al tanto de cuándo yo me voy a lanzar a aprovechar estas oportunidades, suscríbete, dale like y activa la campanita, que el próximo vídeo que voy a sacar en el canal va a ser muy top y no te lo vas a querer perder. No te olvides de presentar tu declaración de la renta y utiliza mi código de descuento con TaxDown para conseguir un descuento en tu declaración y obtener los mejores resultados posibles. Gracias por tu apoyo, déjame en las dudas tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.